Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en RainbowSage Amigos, tenemos el parche que anunciamos hace unos días en Youtube Vale, en este caso han anunciado o han metido todo lo que habían puesto en el parche O todo lo que han puesto en el TS Exceptuando, exceptuando una cosa, vale Esa cosa es literalmente, bueno para la gente que no sepa lo que han metido y tal Lo tenemos en... ¿Dónde lo tenemos? Aquí, nuevos cambios, vale Hace una semana comentaron justamente esto de aquí Pues han metido absolutamente todos estos cambios Exceptuando el tema de los escudos Que si ya dijeron que iba a venir para el año 9, vale La actualización ha sido hace una hora y media, vale Estoy haciendo todo esto en directo De hecho, bueno, para la gente que esté viéndome en directo Pues lo verá luego en Youtube como tal de nuevo, vale Este ha sido el parche o este es el parche que tiene cada actualización en cada plataforma Aquí tenemos todos los cambios que han habido Pero bueno, en resumen este va a ser un vídeo bastante cortito Más que nada porque ya hice el vídeo hace 7 días y no voy a repetir lo mismo, vale Solo decir que sí, aunque aquí en este parche o en esta nota del diseñador Notas del parche no aparece que han metido el inclinarse en consola Sí que está, vale De hecho vamos a probar la hora en consola Tengo de... aquí el mando ya de Play 5 para poder probarlo y tal Y por cierto, más cosas que han... Eh... que han arreglado Este es bastante importante Aquellos jugadores que estuvieran jugando y de repente tuvieran problemas de internet o de conexión Dan vueltas, vale Dan como esas repionas Eso se supone que yo lo han arreglado, vale Me pasaba mucho de ver a Flor, a Raiden, a gente que tuviera mucho ping De repente dar como 360, digo, qué raro Eso lo han arreglado, vale Más de lo mismo Han arreglado también que ya no te va a aparecer esa cinemática de has desbloqueado tu varao Que te aparecía justo en el momento de iniciar, vale Han arreglado o han metido todos estos cambios por aquí Voy a pasarlo poquito a poco, vale Desde... no sé, desde aquí arriba, vale Más que nada porque todo eso ya lo dijimos la semana pasada Esto es lo único que no se ha comentado Si queréis verlo más en profundidad Esperáis el vídeo y lo veis, vale Vamos a pasar simplemente esto aquí Y vamos a probar ahora Por cierto, ahora que estoy viendo aquí a Flor salir y entrar Parece ser que hay un error Que ahora hablaré de eso Por cierto, seguidme en Twitter, vale Que desde aquí lo he dicho Si esto lo estoy publicando ahora Como veis hace unas 3 horas He publicado un tuit justamente anunciando todo esto, vale Así que he dicho Seguidme en mi cuenta de Twitter o de X Llamada carramelo barra baja ESP Y listo Vamos a ir al juego Y vamos a ver el tema de ladearse en consola Además, obviamente De... ahí lo tenemos, vale El tema, vamos a ver el tema de ladearse en consola Y también el tema que iba comentando Hay un error, parece ser que le pasa a todo el mundo Tanto de PC como de consola Y es que no puede entrar al juego A mí, no lo sé Yo no he tardado... no sé Se me ha actualizado He entrado y lo de siempre Se me ha caído una vez Luego me ha iniciado Y ya está, no sé No me ha pasado nada raro Si os pasa a vosotros Eso de que no podéis entrar a jugar Pues ya me imagino que dirán por Twitter Algo sobre eso, vale Por cierto, para aquellos que sepan O que quieran saber Cómo ladearse en consola Le dais opciones Lo he hecho Estoy con el mando de Play como tal Le dais a opciones De hecho, mira Bueno, puedo poner esto aquí Que creo que lo tengo Aquí Bueno, que tampoco va a servir No si sirve Vale, le dais a controles Le dais abajo Ya que en este caso Como estoy jugando Comando de Play 5 Y ahí hay un mando de Play 4 En PC Pues aparecen esas opciones, vale Vamos a quitar esto Afecto a ti y tal Vale, es justamente aquí Aprendizaje O, sí, bueno Aprendizaje de inclinado De normal lo tenéis en por defecto Que tú apuntas Te ladeas Y es como siempre Vale, que pasa Si tú vosotros le dais a opciones A controles Un poquito más para abajo Le dais a aprendizaje de inclinado Le ponéis en alternativo Apuntáis Inclináis Y ya está inclinado Vale, apuntáis Inclináis Ya está inclinado Apuntáis Inclináis Y así, vale Así como vais a poder Inclinaros en consola Hacer link Ladearos O inclinarte Como queráis llamarlo, vale Cada persona lo dice de una manera Echarse a un lado con el arma Vale Como te echas para el lado Como miras con el arma Sin apuntar Y en plan Que es lo que dice Y nada Vídeo sencillo Vídeo cortito Vale Así de fácil Y un poco más de verdad Amigos Si hay mucho más que decir Nos vemos mañana con más y mejor Y bueno Nos seguiremos igualmente aquí En directo En Youtube y Twitch Vale Como de costumbre Así que me ha dado un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Hasta ahora máquinas Ya sabéis Todos los días De lunes a viernes En directo En Twitch Y Youtube Adiós amigos Seguimos en directo Bye bye Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo